A través de la resolución 15-17-2020, el Ministerio de Salud informó que los únicos departamentos que podrán exigir la prueba de antígenos para el ingreso de viajeros que lleguen por vía aérea serán aquellos con una tasa de contagio menor a mil casos por cada 100.000 habitantes. Debido al incremento en los contagios de COVID-19 en San Andrés, este no cumple con la nueva condición que establece la resolución. Por esta razón, quienes deseen entrar a la isla ya no tendrán que realizarse una prueba de antígenos. Así se evidencia en la carta enviada por el gobierno departamental a una aerolínea de viajes, donde indica que la isla de San Andrés tiene una alta tasa de contagio de mil casos por 100.000 habitantes, por lo que no se exigirá la presentación de prueba COVID-19 como requisito de ingreso a la isla. Hasta el momento, Bichada es el único departamento del país que cumple con esta condición, por lo que es el único lugar para el que será necesario presentar el reporte de la prueba de antígenos para viajar.